El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, tal vez gané Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también tuve cuando yo me divertía Quizás yo desprecí aquello que yo no comprendía Hoy sé que fui feliz Y me afronté ser como era Y así podré vivir A mi manera A mi manera Porque sabrás Y un hombre en ti Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni dejar Ni, ni dejar Ni, ni seguir Ni, ni seguir Hasta el final Y ya, ni ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!